Buenos días de nuevo, pues continuamos con esta interesantísima jornada de Mujeres Portadoras del Patrimonio Cultural Inmaterial y voy a dar ya sin más la palabra a Lorena Madrazo que nos hablará sobre el proyecto de la feria pasado y futuro y el proyecto perdón, absolescencia, perdón, y su inserción en la feria. Muchas gracias Lorena. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Pues primeramente agradeceros que estoy aquí, llevo una semana un poco enferma, pero bueno voy a hacer todo lo posible porque no se me note y contarlo con todo el entusiasmo que se merece este proyecto y gracias por darme la oportunidad. Voy a compartir pantalla de la web del proyecto de la feria, ¿vale? Vale, genial. Pues os voy a contar acerca de este proyecto. Hoy me alzo como la voz de todas las compañeras que están dentro de este buscador de artesanas y también pues quiero ser el altavoz de todas las que no están, pero deberían, ¿no? Porque este es el como el máximo, el máximo, la máxima meta que tiene este proyecto. Este proyecto de la feria fue impulsado por Moisés Nieto y su equipo en 2020 y con esta iniciativa ganó el concurso de Madrid Capital de Moda, un galardón promovido por el área de gobierno de economía, innovación y empleo del Ayuntamiento de Madrid. La feria es el Google de buscar artesanas. En principio empezamos siendo 60 personas dentro de este buscador y ahora hay más de 180. El vídeo que estáis pudiendo ver ahora mismo retrata un poco oficios, los oficios a los que pertenecemos, a los que damos voz. Damos voz y, por ejemplo, una herramienta muy interesante porque es verdaderamente intuitiva ya que puedes buscar los oficios de los nombres, si te lo sabes, palabras clave. Pues, por ejemplo, puedes buscar por punto, bolillos, cerámica, cualquier tipo de palabra que se te ocurra en el buscador o directamente también buscar por geolocalización, lo cual es una herramienta clave muy potente, ¿no? Ya que si tienes la intención de buscar geolocalizar a alguien que esté por cercanía, acerca de tu lugar de trabajo o lo que sea, pues es bastante interesante. Como veis, todos esos puntitos negros que hay marcados significan artesanas, ¿no? Por ejemplo, voy a clicar uno aquí. Inés, ¿no? Pues aquí se abre su ficha, podríamos clicar sobre ella y nos vamos a leer sobre su persona, ¿no? Es bastante interesante en este sentido. Tenemos un pasafotos y todos los aspectos relacionados con la artesana. Sus redes sociales, su web, donde se localiza y demás. De todas formas, como veis es muy intuitiva la aplicación, podemos usar las palabras claves, las palabras clave. A mí me gusta decir que la serie es como una casa para todas, ¿no? Una casa como con un montón de habitaciones en las que tú puedes llamar a la puerta, entrar, asomar, ver qué estación de ahí la persona, ¿no? Y establecer una conversación. Es como un lugar de reunión para todos. Toda esta idea de la serie surgió por parte de Moisés porque él ya tenía su listado de artesanas con las que trabajaba recurrentemente. Pero necesitaba como, pues, tenía la necesidad de hacerlo público, ¿no? Y de poder compartirlo y de poder llegar a cada rincón del territorio y añadir a todas esas manos laboriosas imperdibles que tienen algo que contar. Y sobre todo, pues eso, que sea visible para todos, ¿no? Que tengan voz y se pueda apreciar su talento, claro. Bueno, ya os he contado que la búsqueda se puede hacer por oficio y por geolocalización. El mapa es muy interactivo y muy ágil. La meta de la serie es llegar hasta el más mínimo rincón, donde se encuentre ese trabajo único. Lo único que necesitamos ahora mismo es un poquito más de recursos para poder hacer eventos de comunicación y de compartir. Y, bueno, pues esto es un poco el buscador de la teoría. Vamos a hacer otras búsquedas así. Bueno, la verdad es que está bastante bien montada la web. Os lo digo yo, que aparte de ser artesana, diseñadora, textil, artista, me dedico al mundo digital. Soy capaz de apreciar estos elementos gráficos también. Con su mapa interactivo que funciona perfecto, que suele dar problemas, pero este no, está genial. Con sus palabras de todas las grandes plataformas. Fotos buen tamaño. Fotos buen tamaño, bueno, es una herramienta poderosísima, sobre todo de visualización y de voz para todas nosotras. Y lo ideal sería poder llegar a todas las manos que tienen algo que contar y que no nos podemos perder para nada en absoluto. Bueno, ahora voy a compartir, por otro lado, otra pantalla que es la web de mi proyecto Absolistencia. Ahora os quiero contar un poco de mi proyecto Absolistencia. Sí, cuesta un poco como decirlo y leerlo. Para mí es un juego de palabras que viene muy al caso con mi background vital de carrera profesional. Ya que siempre me dedico al mundo digital. Y es un juego en el que quiero asociar la palabra obsolescencia programada de la mayoría de los programas y aplicaciones digitales. Y la idea justo de llevarlo al caso contrario que es con la producción, creación de prendas, objetos que existan para siempre. Entonces hay un juego entre obsolescencia, absolistencia y la necesidad, sobre todo básica mía, de trabajar con las manos. En pantalla veis un vídeo que hice con unos filtros que creé yo misma para contar esas máscaras, ese tapiz tan intrincado repleto de piezas de porcelana. Y me hice estos filtros para poder llegar a un público mayor. Pues tengo esta estabilidad ganada y la verdad es que me parece como que lo tengo que utilizar sí o sí para llegar al mayor público posible. Es el tiempo que nos toca vivir y tenemos que adaptarnos lo más fluidamente a los tiempos, con lo cual si somos capaces de realizar trabajos con las manos, trabajar el tapiz, pero también somos capaces de contarlo en redes y llevarlo al mayor público posible, pues creo que es como de ley hacerlo. Es obligatorio, digamos. Entonces, estos son varios vídeos con los filtros de esos tapices, esos tapices forman parte de la prenda misma que llevo yo hecha que combina dos técnicas que son como mis habilidades más fuertes, que es combinar el punto, el punto de dos agujas, siempre sin costuras, junto con el tapiz. Y en este caso, si lo veis ahora, hay como pequeñas incrustaciones de porcelana que fue una colaboración que hice con la compañía de joyería Andrés Gallardo y que me regaló piezas de porcelana para incluirlas dentro del propio tejido. Pero, perdón, para mí el caso es que no hay límite, me gusta decir que trabajo con la narrativa, con la intuición siempre y con ideas abstractas. No me gusta tener mucho plan hecho porque, de hecho, mi elección manual de trabajar con las manos sobre el telares es puramente de corazón e intuitiva y por eso no me gusta tener como muchos planes. Me encanta cuando me regalan fibras, acojo todo el desecho de otros que les parece que no les sirve para nada y me parece un regalo porque es una de las decisiones que siempre tienes que tomar como diseñador en cualquier ámbito. Es coger los materiales, cuando te llegan, pues es un regalazo. Aparte de usar fibras regaladas o sobrantes de otros proyectos, también me interesa muchísimo, llevando más allá la idea del bien inmaterial, trabajar con proyectos que son perfectamente trazables en la elaboración de sus lanas. En España hay bastantes ya, bastantes empresas, startups, se están dedicando a generar sus propios recursos, o sea, sus propias ovejas las esquilan, hacen el hilado, realizan la transhumancia invierno-verano. Son los proyectos con los que me gusta trabajar. Perdón. A ver, ahora os voy a enseñar unos proyectitos. Bueno, y mi última fascinación, obviamente, para sustituir al despreciable mundo del plástico, es la investigación sobre bioplásticos y materiales bio-based, o sea, basados en lo bio, que suelen ser agar, gelatinas, sobre todo todo lo que viene de las algas, que es bastante interesante. Tuve la oportunidad de hacer un supercurso con la gran María Mayo, en la que salieron piezas como estas, en las que el residuo, a la derecha lo veis, el residuo del café se puede convertir en una especie de biocuero bastante resistente, con el cual nos podemos hacer unas chanclas preciosas. Podemos utilizar también la cáscara de huevo, el carbonato cálcico, y construir nuestros propios cuenquitos, son bastante resistentes. Aquí hay unos ejemplos de cómo reutilizar las bolsas de plástico, que es fascinante, cómo te puedes crear una nueva, un recipiente o algo así, con todas las bolsas de plástico que vas recopilando a lo largo de años, por desgracia. Otro de los ejemplos más fascinantes con los que estoy trabajando es trabajar con el micelio, a nivel casero, claro. Hay bastantes empresas ya que están llevando esto muy lejos a través de tejidos, pero bueno, yo me quedo en la fase anterior y sigo experimentando con ello. Ahora os cuento este otro proyecto, que yo le llamo Body Tramas porque es un poco el resumen visual de todas las piezas que había realizado tejidas, tanto en el telar como juntando las dos cosas, porque yo lo que hago es juntar las dos cosas. El tejido en telar de peine rígido, que es lo que tengo, una herramienta muy rústica, que es la que me vale para hacer casi todo. Yo lo utilizo de una manera bastante poco ortodoxa y muy poco arbitraria. Lo levanto, me salto los hilos, no soy nada perfeccionista porque no va conmigo esta forma de trabajar. Y en este proyecto de Body Tramas tuve la oportunidad de trabajar el movimiento que para mí estaba relacionado, lo que yo ya había hecho sobre esas prendas, junto con una serie de bailarines que llevaban las prendas. Y este fue el resultado. Bueno, la primera imagen es una estructura de mimbre que realicé para las fotos, bastante orgánica y chula. Y aquí está un poco el resultado. En principio son piezas que podrían estar... O sea, yo cuando hago un tejido, no voy a decir confecciono, lo creo, me lo invento. No pienso en sus posibilidades, o sea, dónde va a ir. Yo lo hago y luego veo si me apetece, por ejemplo, que sea para la pared o que sea para vestir. En este caso, todos han sido llevados a la persona porque necesitaba que los bailarines trabajasen con él, con su cuerpo y las prendas. Más ejemplos podemos ver aquí. Y estos, aquí no están todavía ellos interactuando, pero a partir de aquí ya sí que se les ve moviéndose. Y para mí era esa cosa en la que la conexión mano-cerebro se relaciona totalmente con los movimientos de los bailarines que eran aleatorios, pero tan brillantes y tan perfectos y tan intuitivos que representaban perfectamente todo el trabajo que yo ya había hecho. Esta es una obra que titulé On Connection, estableciendo una conexión entre el cielo y la tierra. Está hecha con lana de una empresa llamada Made in Eslow que tienen su trazabilidad perfecta, con sus ovejas, sus pastores, todo. Podemos saber absolutamente hasta el más mínimo detalle acerca de ellos. Y aquí tuve la oportunidad de que estos bailarines danzasen alrededor de ella. Fue espectacular. Está construida en el telar de peine rígido. Y como veis, no busco ningún orden perfecto ni ningún dibujo, sino texturas y una cosa más brut. Y luego al sacarlo del telar quería manifestarlo como una escultura blanda pero rígida, que tuviese su peso. Entonces utilicé de mimbre también las formas circulares que le da esta ergonomía y también movimiento. Todo es acerca del movimiento. Y la parte de abajo, que es la tierra, es casi como una piedra. Aquí portando la escultura. Más movimiento, más prendas, la misma idea. Yo empiezo en el telar y luego digo, ah, pues me pega. Venga, vamos a continuarlo. Esto va a ser un per se. No tengo una idea muy clara desde el principio. Me gusta un poco dejarme llevar y confío bastante como en mi método de intuición. Montamos unos sets muy básicos, ¿no? Como veis, los protagonistas eran ellos, los bailarines. Entonces, aquí ya empieza la cosa a ponerse como muy interesante, ¿no? Casi como generando piedades y todos los cuerpos entrelazados. Un espectáculo. Esta pieza que lleva Joan, un magnífico bailarín, me gusta muchísimo porque está teñida a mano. Con colores, o sea, con cochinilla principalmente y toda la parte del tejido que se ve en el centro está hecha también con restos, ¿no? Con restos que han aparecido para mí. Entonces, me gusta mucho esa idea de, vale, todo esto es tu espacio de trabajo, no te lo esperabas, pues ahí lo tienes. Como os contaba, tuve la oportunidad de entrar en la feria desde el principio con Moisés y él contó conmigo para su desfile de Inspiración Goya, en el que un montón de artesanas más hicieron piezas junto a él, co-creamos juntos, una serie de prendas, bolsos, mantas, cojines. Y esta fue mi labor. Fueron cuatro tiras de tejido hecho a mano, lleno de texturas y demás. Y empleando lana merino, lino encerado, moer, algodón, muy rico, sobre todo, ¿no? Y utilizando solamente dos colores, bueno, dos tonos, azul y negro. Y el resultado fue espectacular y así lo lucía, ¿no? La modelo en el desfile. Se convirtió en una sobreprenda. Bueno, me gustó muchísimo. Por esto vale muchísimo la pena la idea de seguir haciendo crecer la feria, porque es un lugar en el que los diseñadores pueden recurrir y pueden contratar y pueden encontrar esas manos que necesitan para completar sus ideas, ¿no? Es el lugar. Así que necesitamos darle muchísima voz. Aquí es, este fue como mi primer proyecto en el que pensé en juntar las dos cosas, el telar y el punto. Y la verdad es que quedó bastante resultón el asunto, sobre todo por la posibilidad de poderle añadir micropiezas de porcelana al rico tejido, ¿no? Son piezas únicas. Yo no pienso nunca ni en repetir, no sigo ningún patrón porque no lo sé, no sé hacer patrones, es todo pues intuición. Y no pienso en producciones, simplemente pienso en piezas, ¿no? Y en sacar de las manos algo donde no había nada, básicamente. Os enseño este otro que me gusta mucho porque tiene unos, ¿no? En su formato por detrás una espina, una es como si fuese la espalda de la espina, unos huesitos por delante en la parte del tapiz. Aquí están unos huesitos de porcelana. Parece muy delicado, pero en realidad la porcelana es el material más resistente que hay, o sea que no hay tanto peligro de rotura, ¿no? Y de acabar con ello. Y esto es espectacular porque tiene un montón de palomitas, de palomas azules al vuelo, ¿no? Que parece que van a emigrar de tu cuerpo. Luego hice una serie de bufandas también, así completando esta idea. Y esto es un poco este proyecto Naturgemald tan bonito que fue mi primer proyecto de 2016-18. Sí, luego vinieron a alguna exposición en este espacio, por ejemplo, llamado Araña, donde el reto era cómo contar, por eso siempre es tan importante contarles la narrativa, cómo contar las piezas, que sí que son, vale, otra vez es un tapiz, pero tenía tres metros cuadrados de espacio y tenían que contarse como muy espectacular, ¿no? Entonces, pues hay que aprovechar el espacio, los recursos y el tiempo. Y esto fue el resultado. La verdad es que me gustó mucho. También le metí naturaleza preservada, ¿no? Porque era este momento pospandémico en el que nos habían secuestrado la primavera y yo lo veía desde casa y me parecía todo bellísimo, ¿no? Pero bueno, pues necesitaba un poco sacarlo afuera también. Luego me dio pena, ¿no? Otra vez volver a pisotearlo todo y demás porque estaba salvajísimo Madrid, precioso. Ay, lo siento. Estas son otras esculturas que es lo que más me interesa a mí ahora hacer, como convertir el tejido, darle forma y esta es una escultura que realicé para una exposición en la que le llamé Cosmic Dancer porque es como una especie de bailarín. Me hacía mucha gracia siempre que todo el mundo se acercaba hacia ella. Estaba colgada como en medio de la sala porque todo el mundo se conectaba a través de la pieza y con movimientos, ¿no? Como si estuviesen bailando. Entonces al final el Cosmic Dancer ni siquiera era el bailarín, ni siquiera era la pieza. Eran las personas que giraban hacia un lado, hacia otro para ver, movían los pies y hacían unos bailes como muy curiosos. Fue muy divertido. Y otra cosa que puedo contar sobre mis producciones, ¿no? Realizo trabajo para otras personas y este fue el resultado de la interpretación de unos dibujos de una diseñadora de moda y así terminó, ¿no? En estas prendas tan, pues, como decir, con rotos, con agujeros, vamos, lo que se lleva ahora. No podría decir otra cosa. La verdad es que me gusta mucho trabajar sobre... Yo no hago bocetos ni planteo mucho, pero cuando me lo dan los demás sí que me propone un reto como muy interesante porque siempre suelo trabajar con gente como muy abierta. Entonces es justo lo que yo necesito, apertura, ¿no? Para poder expandir y dejar salir todo lo que uno necesita. Así un poco, esto era lo que quería contaros. No sé si os lo he dejado claro, yo creo que sí. Lo principal era contar el proyecto de la cería y la necesidad de seguir dándole empuje y apoyo para llenarlo de ese mapa que habéis visto al principio de puntitos negros que sea todo entero, completo y que no haya ningún hueco siquiera en el que haya un hueco por cubrir, ¿no? Porque hay mucha gente, o sea, yo tengo la suerte de poder desarrollarme yo mis propias aplicaciones digitales, comunicación y demás, pero hay mucha gente que no tiene este acceso o esta posibilidad y necesitamos sus manos también y su sabiduría. Así que apoyad la cería, meteos si no estáis y contádselo a todo el mundo porque necesitamos más gente. Y yo creo que hasta aquí, más o menos, esto es todo. Muchas gracias Lorena, ha sido una aportación muy interesante. Ambos proyectos son muy interesantes, tanto este proyecto más personal de la obsolescencia como el de la cería que, bueno, nos ha apuntado hacia muy diversos ámbitos, ¿no? Desde la artesanía hasta la creación artística, diversas creaciones artísticas, tanto las artes plásticas en el sentido más en la confección, etcétera, como incluso hacia las artes escénicas que nos has presentado, ¿no? Gracias por ver el video.